De quien estas, comprendo que te quiero De quien estas, sin ti no se que hacer Que en tu boca no estaba yo, al pensar que no te amaba Que tu cariño tan solo era un capricho Pero perdona, corazón, perdona Que si escuchas mi canción, vuelve por favor Pero perdona, corazón, perdona Que si escuchas mi canción, vuelve por favor Y donde quiera que estés, regresa Que si escuchas mi canción, vuelve por favor Que tu cariño tan solo era un capricho Pero perdona, corazón, perdona Que si escuchas mi canción, vuelve por favor Pero perdona, corazón, perdona Que si escuchas mi canción, vuelve por favor Que si escuchas mi canción, vuelve por favor Que si escuchas mi canción, vuelve por favor Que si escuchas mi canción, vuelve por favor